Pero indica doble, tú sabes que nosotros corremos por el código de la isla del encanto La isla del espanto, como ellos quieran Quieren que nos matemos entre nosotros y lo que no saben es que estamos controlando el mundo Todas las comunas, todos los sectores, todos los barrios, todos los caseríos Como les quieren llamar, hasta los proyectos ¿Sabes quién está hablando? La Pantera Negra, el John King Real hasta la muerte, oíte Ella lidiando con heridas que no puede sanar Y ahora jurando que ningún hombre le vuelve a fallar Ella es de las que hace las cosas y la sabe callar Tiene una carita inocente, pero es culpable de ser que yo me le acerque Hay cosas que yo quiero hacerte Baby, mucho gusto en conocer Borraste mi número, pero tú te lo sabes de memoria Paso siempre viendo tu historia Tú me quitabas los carvincuenos, a ti te quitabas los victorios Vaya que pues la mente me corra No se te pedí, y volé hasta Madrid Pensando en toda la noche y todas las cosas que tal Borraste mi número, pero tú te lo sabes de memoria Y me paso siempre viendo tu historia Tú me quitabas los carvincuenos, a ti te quitabas los victorios Y no falla que pues la mente me corra Un pasaje pedí, y volé hasta Madrid Pensando en toda la noche y todas las cosas que tal Gracias por ver el video Gracias.